¡Gracias! 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 Nada... Eso es lo que mando bien, eh A la gente está ahí saliendo... Eso queremos a ver... ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? Digo... No, 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 no... Pero tiene que haberlo empezado a echar algo antes Queremos a ver si no hay... Mira, están tirando... Mira, mira, mira... ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es lo que ha visto, se lo está haciendo... ... no.. Que se salía a traerla, pasó lo que... Mientras no lo había pasado, que la bebida nos pudieran a echarlo... ¿A verdad? O la bebida, por la bebida... ¿Que no hay un café? Tenían que haber empezado a echar... Tenían que haber empezado a echar agua antes Sí, la verdad... Oye, que en la vida vixo yo tiene a lejos de agua, eh No, en el principio se ha subido, si ha subido el doble de los pepitos, mira, esa vez que me da, si ha subido dos veces más de los pepitos, mira, el 18% ya no tiene que hacer, pero tanto, no, eso es demasiado, no ha ido a la mano. Gracias.